Y en el poquito tiempo que nos queda del 2012 lo que tenemos es una lluvia de estrella que se llama lluvia de estrellas de las Géminidas. Recibe ese nombre porque el radiante, o sea el lugar de donde parten todas las estrellas fugaces, es en la constelación de Géminis, por eso son las Géminidas. Y tiene un periodo de máxima intensidad que es entre el día 12 de diciembre y el 15 o el 16. El pico va a ser el jueves a la noche a partir de las 8.30 de la noche. ¿Eso se va a poder observar a simple vista? Sí, se observa a simple vista. Vamos a tener el problema de que hay luna llena. Entonces el cielo va a estar muy claro y no se van a ver la cantidad de meteoros que a lo mejor se verían si sería una luna nueva. Pero bueno, puede ser que uno vea más estrellas fugaces que normalmente en una noche. ¿Y en algún sector en particular? Sí, para que se ubiquen los que no conocen la constelación de Géminis, tienen que mirar hacia las Tres Marías y más o menos marcar con la mano una cuarta hacia abajo. Más o menos en ese sector es donde van a partir las estrellas fugaces. Y se llama radiante porque las estrellas fugaces vienen de manera paralela, pero como las vías del tren, si uno las mira, parece que vienen de un centro. Entonces, desde el centro de las Géminis, unas van a ir para arriba, otras para los costados y otras hacia abajo. ¿Tienen un brillo en particular, algún color especial? Sí, las de estas, cada lluvia de estrellas tiene bólidos o estrellas fugaces que se caracterizan. Estas son, por estrellas fugaces, claras, azules, algunas que son verdes, rojas. Estas son de velocidad moderada también. Entonces puede ser que se ven a lo mejor un poquito más tirando al azulado, no tanto al rojo. Estos fenómenos suceden así en forma cíclica cada año, todos los años. Es una vez por año que la Tierra pasa en la órbita por el lugar donde en algún momento pasó un cometa. Entonces la cola del cometa, que es polvo y gas, al colisionar con la atmósfera, produce ese destello que se pone incandescente porque las partículas se desintegran. Es como si prendiéramos un fósforo, digamos. Esa partícula de mineral que es como es la cabecita del fósforo, al entrar en contacto con la atmósfera se calienta y se prende fuego. Como un espectáculo de fuegos artificiales, pero gratuito, digamos. Gratuito y natural y no contaminante. Qué lindo que es, bueno, de vez en cuando mirar al cielo y encontrarse con algunos de estos fenómenos. Aunque en este año no hubo tantos, ¿no? No, no. Y sobre todo la lluvia de estrellas anterior, que es la de noviembre, las de las leónidas, también no fue muy intensa este año para observar. Por ahí es aconsejable irse a, por ahí más tirando para el lado del campo, no tanto donde haya polución lumínica, para que, digamos, contrarrestemos un poco el brillo de la luna, no sumarle el brillo de las luminarias artificiales. Bueno, hablamos de algo, no podemos obviar esto. 12 del 12 del 2012, y bueno, ¿qué tiene que ver con los astros de esta cuestión? Y bueno, con lo que es los humanos, también, ¿no? No conozco mucho del tema en relación a la astronomía. Nadie habla del 12 del 2012, pero tengo entendido que es un cambio de era, de energías donde la humanidad, no conozco mucho. Pero es como que tocamos fondo y vamos hacia un camino para mejor, digamos. Eso es lo poco que leí en algún artículo que me llegó, pero la verdad que no conozco mucho. Bueno, y sigue el gusto, ¿no? Por tu parte de este tema, que es, bueno, los astros, el cielo, estudiar, indagar, vas a seguir haciéndolo seguramente. Sí, me gusta muchísimo, cada vez tengo menos tiempo, pero me gustaría tener mucho más tiempo para poder compartir, sobre todo compartir el poco conocimiento que uno tiene, que es lo más lindo. Mi papá siempre decía que el conocimiento es lo único que le podemos dar a la otra persona que nadie se lo va a poder sacar. Y me quedó esa frase como muy para aprovechar.